Julio, jugador de Santa Brígida. Julio, ¿qué nos cuentas del partido? ¿Qué te ha parecido el encuentro? Nos planteaba un partido difícil y que teníamos que salir a por todas, porque si no ya los de arriba están ganando y llevábamos un par de partidos que no terminábamos de meterle. Hoy la verdad que nos costó bastante otra vez, tuvimos la pelota. Estuvimos bien y al final una jugada cae Banda, Álvaro va por el lateral y le hacen penalti. Metemos el penalti y tres puntitos y a seguir partido a partido. ¿Qué indicaciones te dio el miste en la salida al campo? Tirar a diagonales hacia adentro para dejarle camino a Alejandro que estaba bien por el lateral. Y nada, así fue. Creo que estuvimos en la segunda parte bastante bien. Tuvimos casi toda la posición del balón. No quisieron entrar y al final el penalti. Y tres puntos y para casa. Seguir pensando en el siguiente. Suerte. Gracias. 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 Gracias por ver el video.